En el video anterior vimos cómo utilizar el comando children closest equal filter y find to básicamente para encontrar elementos web en nuestra aplicación, ¿cierto? El día de hoy vamos a continuar con esta serie de videos, probablemente sea la segunda parte de tres, probablemente la otra semana haya otra, y vamos en este caso, vamos a ver el video, más bien los comandos first, last, next, next all, next until y not, ¿ok? Vamos a ver cómo funciona, vamos a ver qué están haciendo estos ejemplos juntos acá y vamos a empezar con el video de manera inmediata. Voy a abrir por acá Visual Studio Code, y bueno, antes de esto también quería comentarles que bueno, no sé si ustedes sabían al respecto, si me siguen por ahí en Twitter y han escuchado algo, pero básicamente estoy trabajando en un cursito de Cypress, en este momento en inglés, la primera versión va a salir en inglés, probablemente si ustedes me dejan saber en los comentarios y les gustaría, podemos hacer una versión para español, ¿ok? Pueden ver acá más o menos el curso, de momento tengo 7 horas 12 minutos ya grabadas para ser lanzadas, y bueno, aquí hay muchos temas como cómo manejar iframes, cómo manejar descarga y subida de archivos, alertas, tooltips, drag and drops, que es el comando de Sci-Session, ese tema tan controversial que es Page Up, J-Model contra Actions, y varias cosas muy interesantes, ¿no? Aquí ya estoy trabajando en algunos conceptos avanzados, y me falta API Testing y también integración con el Dashboard y GitHub Actions probablemente, ¿ok? Solo quería hacerles el anuncio por si querían anotarse para este curso en inglés, les voy a dejar en la descripción un link para que vayan al formulario, y aquí me dejen su nombre y correo, y yo con mucho gusto cuando esté listo, les mando la currícula para que la vean completa, y si les interesa, pues puedan adquirirla sin ningún problema, ¿ok? Vamos allá, vamos a empezar con el método FIRST, ¿ok? Vamos a hacer el ejemplo que tenemos por acá, vamos a ver qué es lo que está pasando, Dice que el comando FIRST de Cypress va a obtener el primer DOM Element dentro de un set de DOM Elements, ¿ok? Entonces por acá, si inspeccionamos en este momento nuestro HTML, ¿ok? Vamos a encontrar que, bueno, básicamente tenemos un body, ¿verdad? A lo que parece por acá, vamos a ver qué es lo que está encontrando ese selector. Dice que está encontrando la clase Traversal Table, ¿ok? La clase Traversal Table la tiene el elemento HTML Table en sí, ¿ok? Y luego va a encontrar a su elemento descendiente TD, ¿ok? Así que va a estar haciendo referencia a cada uno de los TDs que tengamos dentro del T-Body. Uno por acá, todos estos son los descendientes. Así que probablemente tengamos una cantidad aproximada de 6 elementos, a lo que yo podría entender, ¿verdad? Dice por acá que aquí lo que va a hacer, o sea, lo que va a hacer básicamente es verificar o obtener el primer elemento de la lista, que en este caso sería el TD inicial, ¿no? Porque sería el primer TD de toda la lista de elementos DOM. Pues utilizando el comando .first va a poder devolverlo y posteriormente hacer una selección para verificar que contenga el valor, bueno, en este caso string número 1. Vamos a ver si funciona. Bueno, voy a ir un segundo por acá al framework y vamos a verificar que el código esté como lo vimos anteriormente en la página. Pueden verlo por acá. SciGet Traversal Table.td. First should contain 1. Vamos a ejecutarlo. A ver cómo nos va. Aquí tienen el first. Como pueden ver, el primer get está haciendo referencia a todos los TDs de la tabla. Como les comentaba, hay 6 elementos descendientes de la tabla principal, ¿ok? Y luego por medio del comando first pueden ver acá en la demostración que está apuntando al elemento número 1 en el UI, ¿ok? Eso es genial y así es como funciona el comando first inicial. Vamos a ver el segundo comando que sería muy similar a este, si no me equivoco. Sería el comando last. El comando last nos va a permitir obtener el último DOM element dentro de un set de DOM elements, ¿ok? Vamos a ver el ejemplo. Probablemente sea algo muy similar o no. No, tenemos otro. Muy interesante. Vean esto por acá. Estamos haciendo un sideget a la clase traversalbuttons. Vamos a inspeccionar un segundo por acá el div que tiene la clase traversalbuttons. Pueden ver que utiliza el punto al inicio. Eso hace referencia a una clase. Y posteriormente hace, bueno, está buscando todos los elementos descendientes que tengan un punto btn. Entonces podemos buscar por acá y, ok, esa es la clase btn. Pueden ver que todos los elementos debajo del div, si no me equivoco, contienen la clase btn. Así que en este momento tendríamos cuatro elementos encontrados. Vamos a verlo después en el testrunner a ver si es correcto o no. Y va a utilizar el comando .last para, bueno, básicamente obtener el last DOM element en la lista de elementos. Que en este caso, sumo que sería submit. Y pueden ver aquí que la sección va a ser verificar que contenga el texto submit en el botón. Vamos a verlo por acá en el framework. Yo ya lo tengo un poquito montado para ir un poco más sobre ruedas e ir explicando más fácilmente. Pueden ver que aquí tengo el sideget. Ok. Estoy, bueno, entrando al last element y debería contener el botón submit. Voy a ejecutarlo o no. Nada más para que vean que no estoy haciendo ningún tipo de trampa. Y por acá tenemos el last. Ok. Vean que aquí tengo, bueno, todos los cuatro elementos como les comentaba, ¿cierto? Y está obteniendo el último DOM element dentro de la lista de DOM elements utilizando el comando last. Y pueden ver que aquí la sección, bueno, terminó correctamente. Y, bueno, el texto, o más bien el elemento web, contiene el texto submit dentro como valor. Excelente, ¿no? ¿No? Vamos a continuar con el siguiente ejemplo que es el comando next, ¿ok? Antes de continuar, por favor, suscríbanse y dejen un like. Me ayudaría mucho para que el canal siga creciendo. Y, bueno, ojalá lo puedan compartir con otras personas que les interese Cypress por ahí, ¿no? Así que vamos. Continuamos con el comando next, ¿ok? Comando next, vamos a ver qué es lo que dice la documentación. Dice que el comando next va a obtener el inmediato following sibling de cada each DOM element dentro de un set de DOM elements, ¿ok? Así que vamos a ver cómo funciona prácticamente. Bueno, aquí ustedes vean que es muy sencillo. Por acá tenemos una lista, ¿ok? Probablemente sea un ul, ¿ok? Aquí lo podemos ver, una lista desordenada. Y tiene la clase traversal-ul, ¿ok? Pueden ver que aquí, bueno, estamos haciendo la referencia por medio del cyget traversal-ul. Y posteriormente va a contener o a buscar el selector que tenga o contenga apples como valor. Entonces va a ir a la lista y probablemente se va a encontrar con el li primero. O va a buscar, en realidad, sobre todos los elementos del ul. Y pueden ver que aquí el apus es el primer elemento, ¿ok? Si verificamos la documentación oficial de cypress, dice que esto nos va a ayudar a obtener el nodo inmediato, ¿ok? El sibling de cada DOM element. Así que bueno, ustedes van a ver que por acá lo que va a pasar es que va a utilizar el comando .next para apuntar probablemente, vamos a ver, a oranges, asumo. Ajá. Y como pueden ver aquí la aserción, está verificando que el elemento web, el next, que en este caso sería el li segundo, ¿cierto? Contenga la palabra oranges. No sé cómo se dice esto en inglés, lo siento, amigos. Sería este por acá, ¿cierto? Excelente. Ok, después de verificarlo con el traductor de Google, sí se dice oranges. No estaba mal, ¿ok? Ok, continuamos con el siguiente comando que sería next, ¿ok? Ahora más bien, ya vimos el next, vamos con next all. Dice que el next all nos permite obtener todos los siblings de cada DOM element en un set de matched DOM elements. Complicado de entender a primeras, pero vamos a ver el ejemplo práctico. Yo creo que así es como vamos aprendiendo de mejor forma. Dice por acá que bueno, vamos a ver el elemento principal. Nuevamente es una lista desordenada, ¿cierto? Y aquí lo que vamos a obtener es, o buscar, es la clase traversal next all, ¿ok? Esta clase es básicamente el elemento ul. Y lo que va a hacer a continuación es buscar dentro del ul el li que contenga oranges, ¿ok? Que probablemente sea este segundo por acá, ¿ok? Aquí lo pueden ver. Una vez que obtiene el oranges va a utilizar el comando next all para obtener todos los siguientes siblings DOM elements. Eso quiere decir que probablemente va a obtener bananas, pineapples y grapes en la lista. O sea que debe tener un length de tres posiciones. Eso es lo que está pasando con este comando. Vamos a verificar si lo tengo acá listo para ser ejecutado. Ok, vamos a verlo por acá. Next all. Y aquí lo tengo. Traversal next all. Oranges next all should have length of tree. Excelente. Vamos a ver si nos corre el comando next all. Y pueden ver que aquí nos aparecen tres elementos, como les comentaba. Y tiene un length de tres posiciones también porque, bueno, básicamente eso es lo que está haciendo el comando next all. Obteniendo todos los siguientes next siblings DOM elements de un set de DOM elements, ¿no? Ok, genial. Vamos con el siguiente ejemplo por acá. Que sería el comando next until. Vamos a ver qué es lo que pasa con next until aquí en la documentación oficial. Dice que get all following siblings of each DOM element in a set of match elements up to, but not including the element provided. Ok, vamos a ver ejemplo práctico de nuevo. Creo que vale más la pena por acá. Vamos a ver. Vamos a ver este ejemplo. Dice que tenemos otra vez una lista desordenada, un ul por acá. Y tiene la clase healthy foods. Ok, por acá podemos ver que, bueno, eso es lo que está pasando por ahí. Y a continuación lo que hace es utilizar el comando next until y pone de tope el id nuts. Ok, entonces lo que probablemente va a hacer el comando es obtener lo que está en medio del next biggies, ¿cierto? Y hasta que llegue al id nuts. Ok, vamos a confirmar si esto es así o no. Voy a abrir por acá mi framework y vamos a verificar que todo esté corriendo bien. Ok, pueden ver que es el mismo ejemplo y a la hora de ejecutar esto, pues van a ver que por aquí tenemos biggies, nuts y pueden ver que está funcionando. Para verificar que esto es correcto, pueden ver acá en la parte derecha de mi pantalla que, bueno, está haciendo eso, ¿no? Está encontrando tres elementos y para al momento de encontrar nuts. Excelente, ¿no? Muy interesante el ejemplo. Vamos con el último del video. Sería el nut. Este me parece muy interesante y muy útil. Vamos a verlo. Por acá tenemos dos botones. Vamos a ver. Si entro aquí al div. Dice que el div principal tiene como clase traversal disabled. Ok, ahí estamos muy bien. Y lo que va a hacer el sideget en este ejemplo es buscar ese elemento y subsecuentemente todos los puntos button o las clases punto button que hay dentro de ese div. Así que tenemos dos botones por acá, ¿no? Bueno, una vez identificado esto, pueden ver que aquí tenemos la clase button iniciando la clase en ambos botones, ¿no? Y lo que va a hacer es básicamente descartar o, como pueden ver en la documentación oficial, filtrar elementos done, ¿ok? En este caso, vamos a ver. Lo que va a hacer es filtrar por el done element que tenga como atributo disabled, ¿ok? Acá lo pueden ver. Esto si yo lo hago por acá y le hago control F, pueden ver que está apuntando al disabled button por acá. Si me piden una explicación, yo entiendo que esto es básicamente un selector CSS, ¿no? Que si ustedes pueden acceder también por su valor. Por ejemplo, disabled por acá. Y va a ser un selector más comprensible, ¿no? Aquí pueden ver que funciona. Voy a copiar esto por acá y, bueno, voy a pegarlo en not por aquello, ¿ok? Para que sea más accesible el ejemplo, más entendible. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver que, como van a ver, va a filtrar por dos botones encontrados, pero va a excluir el disabled button que no queríamos tener. Pueden ver que aquí solamente tenemos uno, o más bien está devolviendo. Ojo, muy interesante esto. Filter the opposite of filter. Y dice que, bueno, el elemento restante, sí, ahora sí tiene sentido. El elemento restante no contiene disabled. Eso está muy bien, ¿ok? Bueno, gente, yo creo que fue un video súper rápido, interesante, donde aprendimos muchas cosas a la vez. Y, bueno, si les parece, déjenme un like, déjenme saber si les gustaría que en el siguiente video veamos sobre parent, parents, parents until, brief, brief all, brief until, siblings. Y, bueno, tal vez alguno más que encuentre por ahí. Muchas gracias, gente. Nos vemos en el siguiente video. Fue un placer, Masters. Y, bueno, hasta la próxima. Bye, bye.